Vamos, Samuelito, y el abogado, Pablito, Gerardo, ¿con quién vamos? Con Pablo Celaya. Pablito, Pablito Martínez Celaya, y luego estaremos en San Pedro Sula, con Samuelito y Don Rigoberto. Pablo, muy buenos días, adelante. Así es, muy buenos días, licenciado Jorge Celaya, compañeras y por supuesto a todos los televidentes. Ubicados desde la Agencia Técnica de Investigación Criminal, me acompaña Carlos Murazán, portavoz del Ministerio Público, porque se está desarrollando la Operación Sigma, pero que sea Carlos, que nos dé lo que hay acerca de esta operación, Carlos. En efecto, este día, el Ministerio Público, a través de dos dependencias élites, está llevando a cabo y desarrollando en cuatro departamentos de la zona norte y occidental del país, la Operación Sigma. Son fiscales de operaciones especiales del Ministerio Público y fiscales contra el crimen organizado, los que están dirigiendo, direccionando y coordinando con diferentes agencias policiales, en total 46 aseguramientos de bienes de origen ilícito, allanamientos, inspecciones y dos capturas, a un grupo organizado al que el Ministerio Público ha identificado con operaciones financieras atípicas e ilícitas de más de 200 millones de lempiras, por lo que se les ha presentado requerimiento fiscal y se autorizó por parte de un juez con jurisdicción nacional la respectiva orden de captura por el delito de lavado de activos. Los capturados a este momento son Joaquín Meléndez Bonilla y Reina Serrano Meléndez, considerados cabecillas de este grupo, de esta organización criminal. Sus actividades y sus centros de operaciones comenzaron en el departamento de Copán, en Santa Rosa de Copán específicamente, ahí se están llevando a cabo una gran cantidad de incautaciones y allanamientos, además extendieron sus operaciones a Nueva Arcadia en la entrada a Copán y también se identificaron más actividades de este grupo en tres departamentos. Estamos hablando de Cortés, donde se ejecutan acciones del Ministerio Público, en El Progreso, en Llorito y también, en este caso, en El Negrito. Igual, en Lempira, en el departamento de Lempira, hay grupos del Ministerio Público y la Policía en el municipio de La Virtud. Y finalmente, en Cortés, se encuentran efectuando allanamientos y aseguramientos en San Pedro Sula, Puerto Cortés y Villanueva. De los aseguramientos, podemos desprender que son a 27 bienes inmuebles, en este caso, residencias y terrenos, a dos sociedades mercantiles relacionadas a la empresa El Zapatón y sus sucursales, y a 17 vehículos. Perfecto. Bien. Declaraciones de Carlos Furazán, portavoz del Ministerio Público. Ya lo escucharon. Desarrollo de esta operación Sigma durante todo este día. Y, bueno, a la espera de los resultados que se estén presentando, las múltiples operaciones que se están desarrollando en los departamentos ya mencionados. Con esta información, y si no tienen alguna otra consulta, yo retorno a los estudios principales. Bien. Gracias, Pablo. Gracias al vocero también, ampliándonos sobre estos operativos que se están realizando en varias zonas del territorio nacional.